Los niños del barrio alto se fueron todos al centro y allí viven en un piso como si pues en colegio. Hoy que vienes a verme me he puesto estafada, que cuando llueve mucho hace de paraguas, que cuando llueve mucho hace de... Teresa tenía un novio que Francisco se llamaba y acostumbraba a verlo tres días a la semana. ¡Oiches! ¡Alogaron de ceraches! Que me llevo ese ahora y que os probó un fero. A veciñanza preguntaba no con sello, si había noticias de que estaba con tecero. Le puse yo los batones, le cociño la bastilla, yo arreglé la crema xera. Yo solté la pinturilla. De la abuela no es la culpa, ni tampoco es de los padres. De que me encuentre sin tierra, mi sitio es donde quedarme. Teresa no está en casa, en la picarona y en donde irá. En casa de la vecina, en la cocina durmiendo está. Ahí está, ahí está. ¡Vemos con un cortino! Espantado, espantado, dame un bikini. ¡Vemos con un cortino! ¡Ay, pin, pin, pin! ¡Vestidillo de tú, que estás tan bonitillo! ¿Dónde voy a ir? No tengo de nada. Y si me divorcio, me perseguirá. La despedida techo, la despedida techo. No te la quisiera ya, se marchan mis compañeras. No me quieren esperar, la despedida techo.